Música Audio Jungle Audio Jungle Hola Crecitas y Crecitas, yo soy Mancho Rivera y hoy les voy a enseñar un nuevo amarrado de guayos que nunca se te va a soltar en el campo de huevo Bueno, quiero que vean este amarrado que saqué de internet y lo voy a explicar a mi manera para que ustedes lo entiendan Lo primero que debes tener en cuenta en este tutorial que es utilizar guayos cortos ¿Por qué? Porque los guayos en bota tienen el collarín y no se puede Y bueno, esta sería como yo me amarro normalmente pero en esto siempre manejo una lucha con el guayo Siempre en los partidos me tengo que agachar a amarrarme porque digamos cuando está lloviendo siempre se me desamarra Y el nuevo método que les voy a enseñar como les dije al comienzo no se desamarra y es más efectivo Para este amarrado tienes que ponerte los guayos y en mi caso yo ya los tengo puestos Ya el siguiente paso sería acomodarte los guayos según la necesidad que tú tengas Yo te recomiendo que lo regules que no lo hagan ni muy duro ni muy suave porque si lo haces suave se te va a salir el guayo y si lo haces duro te va a incomodar en el partido Y bueno, ya les voy a explicar los pasos para el nuevo amarrado Lo primero que tienes que hacer en el último huequito del guayo tienes que volver a meter por donde salió las puntas Tiene que ser en ambos cordones Ahora, pero para esto tienes que levantar esta partecita acá que queda al lado de la lengüeta tienes que levantarla y jalar el cordón Luego, lo mismo con el otro guayo Tienes que meterlo levantar esa cosita porque si no la levantas entonces no... Sería más difícil coger la punta del guayo Y ya, ya Ahí queda el primer paso y vamos a seguir con el segundo El segundo paso es que si ves que se forman como unas corbaticas aquí Entonces tienes que meter uno de los cinco dedos que tienes en la mano Tienes que meter uno En este caso yo voy a meter el índice Hasta que te apriete un poquito Y ya en el otro tiene que ser el mismo dedo Si cambias de dedo no te haría la medida Y ya, metí el índice Y vamos a pasar al tercer paso El tercer paso es que quedan unas pequeñas orejitas Y en esas orejitas tienes que coger el cordón Y pasar la punta de abajo hacia arriba Desde esta parte solamente Ya está como tú hayas regulado el guayo Como lo hayas apretado Porque mira, si yo aprieto tanto Sigue el guayo igual Y con el otro vamos a hacer lo mismo Tenemos que de abajo hacia arriba Y miren, queda igual el guayo Lo único que hace es jalar estas dos punticas Y no, yo no siento que el guayo ni que se apriete Ni que se suelte Así que desde ahí queda igual El cuarto y último paso Consiste en Tienes que cruzar los cordones Digamos, yo cojo el cordón derecho Y tengo que meterlo en el huequito del izquierdo Así Y antes de apretarlo Tienes que meter el izquierdo en el derecho Y ahí sí apretas ambos Que queden más o menos larguitos Yo le voy a dar dos vueltas en este caso Si tú quieres Si tus guayos tienen unos cordones muy largos Le puedes dar dos, tres vueltas O el máximo sería cuatro Y luego tienes que apretarlos Yo le voy a dar, como les dije Dos vueltas Y meterlos en la parte lateral del guayo Y bueno, este es el amarrado Que yo les quería mostrar Bueno, cracksitos y cracksitas Quiero que me acompañen a la cancha Para que vean que estos cordones No se sueltan en el campo de hoy Bueno amigos Ahora vamos a probar el nuevo amarrado Y vamos a hacer diferentes disparos Y diferentes movimientos de fútbol Realmente se siente mucho mejor El golpeo del balón Y no tengo ese problema De estar amarrándome a todo momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sobre todo lo vayan a utilizar porque se los aseguro que no se les va a desamarrar pues si es lógico que no se le salgan las punticas pues mientras están jugando pero desamarrarse no lo hace y es un amarrado que te permite tener mejor tiro tener pues mayor control del balón en esta parte que sería la parte de los cordones que es como el empeño y bueno si les gustó el tutorial denle like, compártelo y suscríbanse a mi canal Diez Magazine ¡Suscríbete al canal!